Soy Ani Bailar, ¿viste? ¿Cómo es que bailaba el Rubius? Sería bueno aprender a bailar así, ¿no? Sería como re épico, man ¿Te imaginas estar en el centro de la ciudad y bailar así? Amigos, se me vienen todos encima a darme un par de piñas Tipo, calmate, man Y aparte el tema le queda re facero hasta el pato, mirá Que grande, Doki, ¿eh? Vamos a decir Doki No Doki por el... por Doki Si no Doki porque, bueno, o sea, Doki es pato Yo le agrego una I y corte re piola, ¿no? ¡Cállate la boca, nene! ¿Qué onda, perro? ¿Cómo están? ¿Todo piola? Seguramente estarán bien Sé que están haciendo sus deberes Muchos yendo a estudiar Otros yendo a trabajar Igual ahora seguro están real pedo y no están haciendo nada O sea, ¿quién está trabajando y ve un video mío? Tipo, ¿qué? ¿Qué significa eso, don Ramón? ¡Peligro! Tené cuidado, pibi No queremos que te echen del laburo por ver YouTube Si, man, y que fuera que estás viendo un canal super mega educativo Tipo Discovery Channel No, 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 está viendo el Nico Villa que está haciendo reacciones nomás Tipo, man ¡Peligro! Guacho, hoy vengo a presentarles un personaje bastante épico Ya hace rato venía viendo los videos de él Ah, le dejo un adelanto No sé muy bien cómo se llama este panafresco Creo que su nombre es Serge Morse O sea, separado Y si lo dije mal, bueno, ¿qué crees que le haga, pipi? Apenas me decían mi nombre voy a mencionar al de él ¡Ja, ja! Pero más allá de todo vamos a decirle el ruso de TikTok Era original, ¿viste? Me maté pensando Él es originalmente TikToker O sea, sube los videos a la plataforma de TikTok Pero como TikTok se maneja por celular Más que nada, o sea, es más cómodo por celular Decidí chusmear a ver si tiene un canal de YouTube Y resulta que sube todos sus TikToks a YouTube Así que acá tenemos una banda de videos ¿De a qué se dedica este tipo? Y mira, él es bueno de una empresa rusa No, no, ni idea a qué se dedica Solamente sé que hace videos totalmente random En la fría Rusia, my friend ¿Quieres ver otro adelanto? Mira Mira, su último video lo subí hace una hora Todos estos no lo vi hace como una semana Que no veo sus TikToks Así que vamos a ver qué subí últimamente, pipi Muy educativo La verdad que me sorprenden tus habilidades de Animal Planet Pero amigo, ¿quién pesca hoy en día? Sí Pleno 2021 Estamos en el auge de la tecnología ¿Me vienes a pescar con la mano? Dale Agarra ahí una canita de pescar pelo de las truchas nomás, ¿viste? Y tira la canita a ver si pescas algo, che No sé ni qué me dijo, capaz que me rebardeó, ¿viste? El que ve este video es un cara de panqueque Capaz que dijo eso, ¿viste? Y yo ni cuenta Lo que sí podemos notar es que hace menos 23 grados ahí Hay una nieve que te congela hasta la acera del oído Y el flaco ahí en cuero, ¿viste? Encuerado Como si estuvieran las Bahamas, ¿viste? ¿A dónde me vas tan peinado, eh? Pelón, pelón, pelón Facha Regla número uno Es estar bien facha siempre Amigo, pensé que era una pantalla verde Tipo, pensé que era como un croma Cuando había visto la miniatura Sin entrar al video Pero pensé que era... Ese perro es re grande No sé qué dijo, pero básicamente habrá dicho como Acá normal, alimentando a mi caniche ¿Cómo diría Luisito? Vaya dato perturbador Guacho, ¿es de verdad esto? Lo acaricia ¿Qué estás dando, amigo? Un rey sardo de lentejas seguro, ¿no? Ah, pero esto sigue, 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 sigue Yo voy a mi macho Yo voy a mi macho Yo voy a mi macho Yo voy Yo voy a mi macho Yo voy a mi macho De las patas, boludo Digo, le va a comer lo apelado, ¿no? Y ustedes capaz no lo están canalizando Pero hay muchas cosas que no cuadran acá, hermano Primero es que están a menos 10 grados bajo cero Acá en Buenos Aires, donde vivo yo Amigo, ni de lejos llegamos a esa temperatura Cuando hace 0 grados Se nos congelan hasta los pelos del ojete No me digan que no Y el flaco acá en cuero Dándole de comer a un oso Abrazándolo Y encima el oso apoyándole la pata sobre el hombro Que no se te llega a arrebatar el osito Porque te va a pasar esto, ¿eh? Aquí te tengo tu cariñito Te la va a dar duro, ¿eh? Bueno, ya no se podía poner más random El chabón ahí con un acordeón Temita El oso ahí No sabe ni dónde está parado ¿Qué? Tipo man Es que ya no tengo una explicación para darte ¿Cuántas visitas tienen estos videos? Amigo, no llegan a 100.000 vistas esto igual, ¿eh? Bueno, en YouTube En TikTok está reventando en vistas, ¿eh? Si me regalás un millón no me enojo, papi Guacho, pará Dos cositas antes de seguir, ¿eh? Si ustedes quieren que reaccione así A perfiles particulares de TikTok Porque digan la verdad Esto es muy particular No me vengan con que ven todos los días Videos de alguien que se sumerge En pileta super fría A menos 20 grados Comiendo cosas No me vengan con que todos los días Ven videos así Porque amigo, esto es bastante raro, ¿eh? Así que nada, eso Si quieren comenten un perfil Y yo lo busco Y sale una reacción furiosa si me gusta Y por otro lado Somos casi 20 personas en Patreon, guacho ¿Eh? Este mes voy a armar un grupo privado Para los miembros Así que si quieren formar parte de Patreon De este grupo privado Y de otros muchos beneficios Como por ejemplo un video por mes Que tu nombre aparezca en todos los videos Que te ayude con tu canal de YouTube Le dejo el linkazo en la descripción, pipis Después entra ni chusmen ahí Continuemos, pues Se puede poner más random Obviamente, padre Acá lo tenés en modo Camilo La vida de rico Eh, tiraba esa canción, ¿viste? Welcome to Russia Pachwassel ¿Qué más se caga de risa? Welcome to Russia Sí, sí, ahora me da más ganas de ir a Rusia, ¿eh? Para que un oso esté arriba mío Como el lobo marino de Mar del Plata, ¿viste? Ya estoy sacando pasaje, ¿eh? ¿Se puede poner más turbio esto? Amigo, me extraña, ¿eh? Ahí tenés, mirá Pinto nadar Hacia calor, ¿viste? Hacia calor Vamos Hacemos la de Titanic Listo, ese fue el video No esperes más que eso Simplemente él te muestra Cómo se acomoda en el agua Para cortar el video cuando iban a hablar Madre mía Qué hijo de puta el camarógrafo, ¿eh? ¿Cómo me vas a cortar el video ahí, hermano? Carajo Bueno, acá lo tenemos A ver qué hace Ah, bueno, tranqui Masticando un hielo Como si fuera un pedacito de pan, ¿viste? Allá les da de comer un plato de fideos con tuco No te lo untan con pan Este flaco te lo unta con hielo Pan ¿Qué es eso? Panificados Do not exist Acá se usa hielo, my friend ¿Qué no? Ok Menos 12 grados Nos metemos a la laguna del primer video Donde había un pescadito Y empezamos Amigo, está loco Está loco Se me congelan las ideas, amigo Se me congela el cerebro ¡Mirá cómo tiene la cabeza amarilla! Madre mía Yo hace un mes Me había ido a Ushuaia Para los que no conocen Dónde queda Ushuaia Acá les estoy mostrando un mapa Y había una laguna En esa laguna Yo he decidido meter los pies Para ver qué se siente Y mira, mejor no les cuento nada Les muestro el video Guacho, sentía que me amputaban Los pies del frío ¿Viste cuando se te duerme un pie O una parte del cuerpo Que no la sentís? Este flaco nadando ahí A ver Una motosierra ¿Qué te hacen una pileta? ¿Una piscina? Mejor dicho Tal cual No tenés plata Tenés una motosierra Hacete tu propia pileta Pipi Tu propio jacuzzi Para que te congele Todos los intestinos De paso A mí no me cagás, flaco Ese pescado lo pusiste vos ahí Hermano, si no pudiste pescar Un pescadito No me vengás Con que sacaste eso Encima era tremendo bichardo, amigo La primera de cambio Te come el culo Jack Jack Ah Esta es la escena del video Que había cortado el camarógrafo Flaco, subiste todo al revés Igual le debes chupar un huevo ¿Viste? El chabón ve todos los videos Que tiene en el teléfono Subir Ya está Olvídate Ah, porque en Titanic Se muere Agarra el celo Viste que existe la palabra random Si la palabra random fuera un video Amigo sería esto No hacía falta de mostrar tanto No hacía falta de mostrar tanto Encima acá tenemos la cara del recontento Que da vez más frío Menos 14 grados Cuidado Estaba rico el sanguchito de hielo Hermano Al menos No sé Tirale un poquito de mayonesa ¿Viste? Un poquito de katsu Para que tenga un poquito más de sabor No sé Una opinión Nomás Una humilde opinión Amigo más allá de todo lo que vimos Ustedes no intenten estas cosas en su casa O sea, creo que la mayoría de nosotros No conviven en un ecosistema junto a osos Y en el caso de que sí Hayan osos en su zona Intenten no alimentarlos Ni tocar canciones con acordeones Y guitarras Y también si viven en una zona muy fría Y por alguna extraña razón Les da un golpecito de calor No se vayan a nadar a un lago A menos 10 grados No es que te podés morir Pero sí Te va a cagar muriendo amigo ¿Qué crees que te une? Harry Potter me te va Y ya que estoy en la página Ya como que me puse al día Con sus últimos videos Voy a poner los más populares A ver qué hay A ver más popular 95 millones de vista ¿Pero qué? Amigo ¿Qué tiene esto? Caviar A menos 13 Perro Pero mira cómo está ese pan Más duro que el cemento Más duro que el hormigón de la calle Ok, el sándwich más estético que vi, eh Lo armó con una delicadeza Una sutileza en esos movimientos Un empeño en que quede todo tan estético Y por último la frase más inspiradora del mundo Guacho, repito, ese sándwich Estaba más duro que puerta de banco, eh Más duro que la muralla china, ferro Guacho, y justamente hoy, o sea Da la casualidad De que hoy me desperté Y se me salió un pedazo de muela O sea, no es que se me salió un pedazo de muela Del diente Sino que se me salió un pedazo de relleno O sea, de pasta Yo llevo a comer un sándwich así Amigo, me quedo sin comedor como mero Guacho, me hizo acordar algo Lo más duro de comer Son las mentitas, perro O sea, man, ¿quién es capaz de morder eso Sin romperte una muela? El que lo hace es admin, eh Vamos a ver el segundo video más popular Este tiene 62 millones de vistas Si lo combinamos con el anterior Que tenía 94 millones Nos da un total de 62 millones más 94 millones Siri, por favor, gracias El resultado es 156 millones Perro, con dos videos Amigo, pasame un millón No te pido mucho, dale Ok, salimos de la pilatita Amigo, lo que yo dije Te juro que es casualidad esto, eh Mayonesa, ketchup Dale, mandale, mandale Viste que hay cosas que te emocionan, ¿no? Por ejemplo, ver una película romántica triste El pasado de Naruto Cuando Nikovic ya sube novelas Pero esto fue la cosa que más emocionó Me hizo sentir Guacho, esto puesta fue pura casualidad, eh O sea, poné lo que dije anteriormente Hermano, al menos, no sé Tíralo un poquito de mayonesa, viste Un poquito de ketchup El dios ruso oyó mis plegarias Te juro por mi vida, perro Que este video no lo había visto, eh Qué casualidad, qué conexión, que hacemos ¿Qué? A ver, este tiene 4 millones de vistas Respeta, amigo 4 millones de vistas, re pobre ¿Sabés lo que daría por eso? ¿Qué carajo va a hacer acá? A ver, ya no me extraña nada Ya no me sorprende Uy, encima mirá todo el moco acá congelado Que tal para que se agarre tarzán, viste ahí Menos 21 grados Suiría más frío, eh Agarramos hielo Le ponemos crema Bueno, hubo un método efectivo Como para agarronearse toda la garganta, ¿no? Amigo, cómo podés comer La aposta, eh Cómo podés comer ese hielo, hermano Te entras por acá Te sales por acá, eh Nada de cagarlo ni de mearlo Te sales por acá Yo no lo comería, pipi Uy, justo lo agarré con esta cara Se va a clavar un heladiski Igual tipo la barba ya lo redelata Ya lo estuvo comiendo Pasa que tiene que comerlo rápido Si no, el heladito se le derrite, ¿viste? Bueno, eso es correcto La cara Tipo, what the fuck Amigos, yo me llego a conocer un tipo así Primero le doy un abrazo Tipo, man, no tenés frío Y segundo, si me quedo con esa cara What the fuck ¿Esto es lo que dijo? Welcome to Russia Amigo, te estás argentinizando, eh Pipi, cuando quieras Sos bienvenido acá Te recibimos con los brazos abiertos Y con un camperón, hermano Te estás cagando de frío Yo me lo imagino al vago Subiendo al avión en cuero, ¿viste? Todo encuerado ahí en el avión Y por si fuera poco Sus amigos se suman a sus grandes logros No digan que son pendejadas lo que hacen Son logros Tienen que estar en los récords Guinness Entramos Él entra como si nada Los otros van como temblando Tanteando el terreno Chunda, ese tema returbio Una cara de susto tiene este Tipo, man, ya termina esta tortura Es que guacho, mirá la cara No da más Eso puede ser grave Ah, perro Sacó helado de abajo No sé ni qué dijo, pero perro Se fueron a fondo de bikini a buscar los helados Qué buen servicio Te debe estar cagando de frío con el amardo Che La concha de tu madre Siempre que vea con el amardo Me acuerdo que se me me bacha Ok No, no, no Cagón Cagón fuerte, ¿eh? ¿Cómo te vas a meter con camiseta, amigo? La re pechaste mal, ¿eh? Vos directamente no estás preparado para el frío, Pipi, ¿eh? El único protector para el frío Cuando te metes una pilota en Rusia Es el peluche que tenés en el pecho Nada más, ¿eh? Uy, se rompe el culo, amigo ¿Por qué has salido? Trevolazo, perro ¿Y acá tenemos uno más con caviar? Pues es el mismo Este es otro Qué manía con preparar los sándwiches así O sea, ¿te imaginas si fuera argentino? Tipo agarrando el salame ahí con bronca enojado ¿Qué te hizo el salame? Agarrando el queso ahí, viste Más enojado todavía ¿Pero qué te hizo el queso? No tenés salame, no tenés queso Te tenés que hacer un sándwich más low cost Yo me lo imagino ahí agarrando la mortadela con más bronca, viste Porque no había salame y haciéndose el sándwich ¿Qué te hizo la mortadela, papi? Oh, amigo, un sándwich de mortadela Se me rompió, perro No tengo ni pan igual, ¿eh? Bocan tu raza Yo me lo imagino preparándole un sándwich a los hijos, viste Para cuando se van al colegio ¡Me caga, Felipe! ¡Va a tu salame! ¡Queso, pan! Se lo revola en la cara Le rompe la nariz con el sándwich de piedra que se hace Ok Ah, perdón Muy importante usar shampoo, eh Para él, más que nada ¿Ok? ¿Listo? ¿Salimos? ¡Ah! Pero mirad a la cuamanea ¡Te estás quedando pelado, Pipi! ¿Estás teniendo las entradas en modo Vegeta? ¡No busques más! ¡Qué especialistas de pelo! ¡Qué peluquería! ¡Ni que he hecho cuartos! Seguí el tutorial del pana Vamos a ver este último video Y lo cerramos acá, guacho Escuchalo a Mario Mario siempre dando la nota No lo quiero escuchar, por eso me voy a poner lentes Ok, tiramos un poquito de pimienta al hielo Sal, como el turco, ¿viste? Ay, sándwich de ketchup Con un poquito de arroz de hielo Muy rico, hermano Sí, sí, muy rico A menos 18 grados Te faltó la mayonesa igual, eh Me discriminaste la mayonesa, Pipi Y acá otra vez le enganché un moco todo congelado Capaz ya se te hizo costumbre verlo a este hombre Bajo el agua, con este frío, con ese ambiente Pero quiero que lo pises un poco más a profundidad Es épico ver esto O sea, si yo en invierno salgo con 300 para de zapatillas a la calle Un poco más me pongo las pantuflas Imagínate si yo estoy allá en Rusia Tres likes y me voy a Rusia mañana, eh Bueno, Pipi, ya está acá el video de hoy Porque he sido con las lentes, amigo Aguante un poco, eh Parate de mano Y vos también, Roberto, eh Parate de garra Te voy a reventar la cara pelo duro Bueno, bolcha, que es una mala calle impita Dale, dale, dale Re picante, era Seguramente mañana suba otro video en este canal Así que estén atentos Y por último quiero enviar un especial agradecimiento A los miembros de nivel oro y plata de Patreon Gracias, panafrescos Este mes voy a decir el proyecto grande que se viene Así que para los que son de la comunidad Y los que no son de la comunidad Estén atentos Así que me voy despidiendo, guachos No se olviden de tomar mucha lechuga Comer mucha agua Y degustar muchos sándwiches de hielo Con ketchup y mayonesa Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!